Estaba todo buenísimo. Bueno, el mérito es de Carlos, que ya sabes que yo cocinando soy nulo. Bueno, pues anda que yo. Si viviésemos juntos, alguno de los dos tendrá que aprender a cocinar. Pues te cedo los honores, ¿eh? Porque ya sabes, malísimo. Ahora sí, en la colada soy un máquina. Sí, bueno, porque la academia nos hacía emplancharnos el uniforme y tenía que ir siempre perfecto, sin una raya. Oye, Tima, me has pillado de contrapié. O sea, estás haciendo una proposición, ¿no? No, no, es que lo pregunto porque no me lo esperaba. No sabía cómo proponértelo. No me imaginaba sentarte y decirte, tenemos que hablar de algo serio, ¿sabes? No, pues me sorprende porque como nunca habíamos hablado... Bueno, no te agobias, que es solo una idea. No, no, sí, 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 solo que es eso que, bueno, que es que me ha sorprendido porque no, no, no sé, no... Vamos, que nunca me lo había planteado. Yo la verdad que sí me lo he planteado. No sé, últimamente dormimos tantas noches juntos y nos vemos tan a menudo que creo que estamos entrando en una etapa diferente de la relación. Una etapa, ¿no? Esto que es el tour de Francia. No me vaciles. No, hombre. Bueno, ¿qué? No vas a decir nada. No sé, la verdad que... Pues que yo estoy muy a gusto contigo y que me haces feliz. ¿Pero? Bueno, pues que el irnos a vivir juntos creo que es un paso importante y no sé, no sé. La verdad que no se me había pasado por la cabeza, si te soy sincero. Ya. Bueno. A ver, Ainhoa, que... Que yo estoy muy a gusto contigo, pero... Pero el ir, salir a vivir juntos creo que es un paso muy importante y... Bueno, que tampoco llevamos tanto tiempo juntos. Bueno, no tampoco. Hace años que nos conocemos. Esperamos que si no lo veis claro y ya está, no pasa nada. No, 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 no te enfades. No, no, si no me enfado. Si lo que soy es algo triste. Pensaba que ibas a dar saltos de alegría y no. No, es que... Pues para irme a vivir contigo necesito estar convencido y... No sé, creo que es... Que es... Demasiado pronto, a lo mejor, ¿no? Y que podría llegar a ser un error. ¿Seguro que es eso? Claro. Claro que solo eso. ¿A qué te refieres? Estoy preguntando si hay otro motivo por el cual no quieras vivir conmigo. No, pues porque creo que es pronto. Bueno, yo ya te he dicho que... Que estoy bien, que me haces feliz y que estoy bien contigo. No, yo también. Solo que me hacía ilusión dar un pasito más. Ya. Lo siento. No, no pasa nada. Y mejor así. Comprendo que tú no estés preparado. Y tampoco quiero forzarte en hacer algo que no estás seguro. Pues gracias. Bueno, gracias por ser tan comprensiva. Vamos que... Tengo una novia que no me la aterezco. Venga, vamos a tomar una cerveza que queda. No, me voy a ir a casa. ¿Y eso por qué? Me apetece estar sola. O sea, me apetece pensar y asimilar todo esto. ¿Vale? ¿Vale? Chao. Aló. Aló. Aló.